Un operativo de exámenes PCR gratuito dispuso la Seremia Salud en el interior de la estación Puerto, donde usuarios del servicio de transporte de metro se acercaron a este punto para aplicarse el usopado. Porque la verdad uno tiene que tener la certeza de lo que tiene, o sea, si es que tenéis coronavirus no podéis salir o hacer esas cosas que normalmente uno tiene que hacer. ¿Y es primera vez que te lo haces? No, me lo he hecho varias veces antes. Es que no soy de acá, entonces tengo que viajar constantemente y ahí ya es necesario. Todo esto se enmarca en la búsqueda activa de casos de manera preventiva, pese al descenso de los índices de pacientes confirmados por COVID-19 durante las últimas semanas. El mantener esta cultura de testeo que nosotros hemos llamado es sumamente importante. Por eso hemos puesto estos dispositivos de exámenes PCR para que las personas puedan acceder de manera rápida, es un examen sumamente rápido, no demora mucho tiempo y poder identificar oportunamente a aquellas personas que pudieran estar, a lo mejor asintomáticas, pero que pudieran estar contagiadas. Y aquí hay un llamado bien importante que queremos hacer, sobre todo asociado al pasajero del transporte público, del tren, que es ser absolutamente responsable con la parte que a ellos les corresponde del autocuidado, sobre todo asociado al uso de la mascarilla. De cara a las fiestas patrias se reforzarían las medidas sanitarias en ruta para quienes ingresen a gran parte de la zona que se encuentra en fase 4 o de abertura inicial y la fiscalización a quienes deben cumplir con la cuarentena obligatoria. De una u otra forma también estamos haciendo un trabajo articulado con el rubro gastronómico, con el rubro hotelero, de manera de que todos puedan cumplir lo que son las normativas sanitarias y obviamente este incremento de turistas que seguramente se va a dar en las próximas semanas producto de las vísperas de fiestas patrias, finalmente no nos genera una mayor problemática. Acá el llamado es a la responsabilidad, a trabajar de manera adecuada, a mantener las medidas de autocuidado. Según confirmó la Autoridad Sanitaria Regional, a la fecha no ha recibido ningún tipo de solicitud para la autorización de algún tipo de evento masivo dieciochero al aire libre en alguna localidad. Gracias por ver el video.